bienvenido a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo aumentar la memoria virtual de tu windows 10 cambios y configuración acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información te invito a que ingreses el enlace directo está en la descripción del vídeo si bien al momento de querer aumentar la ram del equipo es necesario conocer cuántas ram soportan la placa base de tu ordenador técnicamente con la memoria virtual puedes insertar cualquier cantidad pero claramente hay varias cosas que se deben tener en cuenta al respecto para hacerlo de forma adecuada empieza para encontrar la información del sistema para esto dirígete a la barra de búsqueda de windows y allí escribe configuración avanzada del sistema al seleccionar el resultado nos aparecerá esta ventana y dentro de las opciones avanzadas a través del apartado de rendimiento podrás realizar cambios alusivos a éste por ejemplo podrás hacer cambios en los efectos visuales prevención de ejecución de datos y la sección de opciones avanzadas que es desde aquí donde se encuentran las configuraciones de la memoria virtual una vez dentro de esta pestaña haz clic sobre el recuadro con el nombre cambiar seguidamente debes desmarcar la casilla administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades para proceder a realizar los cambios estableciendo una cifra con el tamaño personalizado sin duda alguna los archivos de paginación de windows son de gran relevancia para la estabilidad del sistema pero aunque tengas una gran cantidad de memoria ram no se recomienda en absoluto eliminar la memoria virtual ya que muchos programas hacen uso de ésta constantemente y a su vez también debes saber la cantidad de memoria que cambiará lo normal es establecer valores de memoria virtual superiores a la ram instalada en tu sistema es decir si tienes 16 gigabytes de ram deberías tener más memoria virtual digamos 24 gigabytes aproximadamente de hecho lo recomendable es multiplicar la memoria ram instalada por 1.5 o incluso 2 para dar con la memoria virtual óptima para el sistema esto ha sido todo en caso que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego hasta luego